Hola jóvenes, ¿qué andan haciendo estas horas? ¿Cómo les fue ayer en Delicias? Muy bien, fuimos a entregar drenaje para 50 mil familias y fuimos a entregar también apoyos de maíz, de frijol para sus hermanos de Delicias entonces estamos cumpliendo, dando resultados a la población Vimos que ahorita se reunió con algunos, bueno vino Gabo Díaz, vino el alcalde de Valenciano ¿No? ¿Por ahí algún jalón de orejas por anticiparse a...? No, no vio al alcalde de Valenciano, habrá venido a ver a otra persona Pero vimos que precisamente le dio como de alguna manera el aval de que estuviera promocionándose Pues es que es bueno que promocionen el trabajo que hacen necesitamos que los chihuahuenses se enteren de lo que hacen los buenos políticos No los que se pelean, sino los que realmente les traen beneficios a la población Gracias, señora